¡Aries! ¡Vamos a ver cómo te va a ir este 2022! Espero mis angelitos que se pasaron una muy feliz navidad y que ya están listos para cerrar este año magistralmente. El 2022 para los arianos, fíjese que va a ser como una montaña rusa. No solamente porque los arianos tienen una necesidad de cambio como ningún otro signo. Sus hermanos también van a andar más de lo mismo, lo que es Leo y Sagitario, pero creo que esto me le va a pegar más fuerte a Aries. Van a estar más aventureros que nunca, van a estar buscando soluciones a los problemas, a su vida. Si no están casados en este momento, van a querer seguir solteros hasta finales de año. Este año es cuando ya van a traer la idea de formar familia, pero prácticamente este año va a ser el de los solteros. Los casados, pues no quiero decir que vayan a tener problemas, pero sí las rutinas, la monotonía, sí me los puede llevar de repente a poner, pues la infidelidad dentro de casa. Y esto no es aconsejable. Van a tener que cuidarse mucho de las infidelidades, mis angelitos, o les va a salir cara a la aventura. No tanto porque su pareja los descubra, sí porque me los pueden utilizar esas parejas que se busquen por fuera. Ya saben cómo funciona, mis angelitos, generalmente, pues los amantes les gustan mucho las parejas cuando no hay responsabilidades. Pero una vez que se anuncian las responsabilidades, ahí esas personas tienden a desaparecer. Así es de que yo creo que lo mejor que puedes hacer es cuidarte de las tentaciones que te pueden salir muy caras este año. Todo lo que van a ser decisiones tomadas al vapor también te van a traer problemas. Aquí sí los invito a que reflexionen antes de hablar, antes de actuar, antes de tomar cualquier decisión, por sencilla que sea. Hay que mordernos la lengüita cuando vayamos a decir algo, porque los arianos ya de por sí son muy claridosos. Siempre dicen lo que sienten y muchas veces se meten en problemas, pero pues para qué les preguntan si ya saben que les van a decir la verdad. Sin embargo, este año vas a tener que moderar tus respuestas y tus comentarios. ¿Para qué? Para que eviten meterte en problemas. El ser imprudente no me les va a traer nada bueno a los signos de fuego este año. Pero sobre todo Aries se me puede meter en muchos problemas. ¿Y por qué digo Aries? Porque Aries es el guerrero de los signos de fuego. Y digamos que no se toma nada bien que le lleven la contraria y mucho menos que me le griten o me les hagan un drama. Y si queremos evitar este tipo de cosas, pues yo creo que lo mejor que podemos hacer es evitarlas. ¿Cómo? Cuidando lo que decimos y lo que hacemos. Nada de actuar con impulsos, porque esto puede ser el talón de Aquiles de los arianos todo el 2022. Este año los arianos se deben de grabar en sus cabecitas, que aunque la mayoría de los seres humanos siempre estamos diciendo que no nos gusta que nos mientan, que nos gusta que nos digan la verdad, esto no es así siempre. Y generalmente cuando somos demasiado claros, porque nos están preguntando, y por supuesto que los arianos, si les dice uno dime la verdad, pues los arianos dicen la verdad. Pero este año 2022 vas a tener que moderarte en todo lo que tengas que decirle a los demás. Y si no te puedes moderar, pues por lo menos sí buscar una manera de decir las cosas que no llera. Acuérdense de lo que yo siempre les digo en este canal a todos. No es lo que decimos, es como lo decimos. ¿A quién se lo estamos diciendo? Porque no va a tomar las cosas igual una persona demasiado sensible, a una persona que se hace entrada y que entienda que si nos está pidiendo la verdad, pues nosotros vamos a decirla y a lo mejor no le puede gustar, pero él la pidió y se acabó. Pero una persona sensible no lo toma igual. Por otro lado, el momento en el que decimos las cosas. Cuando tenemos una situación caótica o momentos, pues digamos que no son del todo buenos, en ocasiones mordernos la lengüita, es mejor que decir una verdad. Así que bien moderados este año, mis arianos, porque por su boquita pueden perder muchísimas oportunidades, amistades y por supuesto tener problemas dentro de la familia. A moderarnos con lo que decimos y con eso no estoy diciendo que mintamos. Simplemente hay que buscar la manera de decir las cosas sin que la otra persona se sienta herida, si es que no queremos perder algunas buenas oportunidades que vienen para nosotros. Con C, te estoy advirtiendo. Pero bueno, esto es a nivel general. Con la pareja, como ya lo dije, cuidado Aries con las infidelidades, porque este año te pueden salir muy caras las aventuras, no solamente en lo económico, también porque te puedes llevar a margas desilusiones. Así es de que a cuidar lo que tenemos en casa, si algo no está bien, pues hay que hablar acerca de lo que no está bien y tratar de corregirlo. Y en caso de que la situación ya no tenga solución, como siempre les digo aquí, hay que terminar la relación de una manera cordial, pero jamás con infidelidades, porque eso deja heridas muy profundas en la pareja. Y si hay posibilidades de llevar una buena relación después de que se separen, lo que consiguen con la infidelidad, mis ángeles, es hacer abismos. Y cuando hay niños de por medio, pues digamos que no es lo más recomendable. Entonces, pues mis angelitos, a tomar bien las riendas de sus vidas, hablar de lo que no les gusta, a salvar esa relación, si hay manera todavía de salvarla. Los arianos este año, sobre todo los casados, como ya lo comentaba al inicio de este video, pues tienen muy claro que necesitan hacer cambios en su vida. Pero creo que para que se den esos cambios, lo primero va a ser que busquen las soluciones. Sí, sí, no todas las cosas en tu vida están mal por cuestiones del destino. No, no, muchas de las cosas que están mal es porque tú te niegas a cambiar. Tú quieres que todo el mundo cambie alrededor de ti, pero tú no quieres cambiar nada. Ahora sí que Aries, este año, pues estamos dejando. Y bueno, no le creas a la abuela, pregúntale a la familia. Ese que te preguntan, oye, pero ¿por qué esto así? Porque así es. Oye, Aries, es que pues tú no cambias y quieres que yo cambie. No es que yo, ¿por qué voy a cambiar? Yo soy así o me toman o me dejan, pero yo no tengo por qué cambiar. Yo soy como soy. Y te tengo noticias, mi querido Aries, pues también la gente es como es. Y cuando queremos lograr un entendimiento, pues las dos partes tienen que ceder de otra manera. Los entendimientos no se dan y los problemas, en lugar de disminuir, crecen. El consejo de la abuela para este año, para los casados, hay que sentarse a dialogar. Ya lo habíamos platicado en uno de los videos de estos de los últimos del año, mis ángeles, donde hablábamos justamente de que los silencios hacen abismos en una pareja. El diálogo hace puentes. Si estamos dentro de una relación en la que estamos teniendo problemas en este momento, pues yo creo que lo mejor es preguntarnos por qué son esos problemas. Si es por el tema económico, pues no te está yendo mal, mi querido Aries, es en general. Hay muchísimas parejas que el 2021 se separaron por problemas de dinero. Pero aquí sí yo creo que entra el cuánto amamos, cuánto es lo que podemos hacer. ¿Y de qué va eso? ¿De qué podemos hacer? Pues de hacer un balance. A ver, vamos a ver qué ha sido lo bueno, lo malo de la relación y a buscar soluciones. Si es que queremos nosotros, pues si creemos más bien que vale la pena que esa relación siga adelante. Pero para que esto suceda, pues aquí vamos a aplicar eso de que si tú quieres que cambien las cosas, pues tú tienes que comenzar por ti. Si tú cambias, todo va a cambiar automáticamente alrededor de ti. De otra manera, pues creo que bienvenido al lado de los solteros este 2022, porque las parejas tienen un límite, mis ángeles. Y si tomamos en cuenta el tema de la infidelidad, que van a estar muy socorridos los arianos y pues con eso de que la carne es débil y que te engañé con el cuerpo, no con el corazón, pues mis angelitos creo que van a estar más de uno de los casados en muchísimos problemas. ¿Qué les aconsejo? A platicar, mis ángeles. A cambiar aquello que está generando problemas en el matrimonio. A salir de las rutinas, créanme que sí se puede. Busquen qué hacer en pareja, busquen intereses en común. Y yo digo, si están juntos es porque hubo algo que los hizo que estuvieran juntos, ¿no? Sí, mis ángeles, hay que recordar qué fue eso maravilloso que le dieron a la pareja. Y vamos a dejarnos un poquito de ver a la pareja como el ogro o la bruja del cuento. Vamos a tratar de recordar quién era esa persona que nos enamoró y que logró que entregáramos nuestra libertad y decidiéramos vivir en pareja. Y créanme, mis angelitos, que pueden tener un año muy agradable si hablamos de matrimonio, si corrigen pequeños detalles porque ni siquiera son muy grandes. Los arianos son muy seguros, son adorables, pero tienen un genio que madre mía. Así que a cambiar para que todo cambie alrededor de ustedes dentro de su matrimonio. Y bueno, en los matrimonios otro problema que va a estar latente todo el año van a ser los problemas con la familia política. Aquí, mis ángeles, les recuerdo que cuando aceptamos a una pareja, no solamente nos estamos casando con la pareja, nos estamos casando con la familia. Si no estamos a gusto, si no nos agrada esa familia, pues lo mejor que podemos hacer, mis ángeles, es alejarnos un poquito, pero no querer que nuestra pareja también se aleje de la familia, porque esto no va a suceder. Y el estar machacando a la pareja con lo que me dijo tu mamá, con lo que me dijo tu papá, con lo que me dijeron tus hermanos, con lo que me dijo la hija de tu cuñada o qué sé yo, créanme que no van a solucionar nada. Ahora sí que el respeto es importante y cuando hablamos de matrimonio, el respeto en las relaciones es crucial. Si nosotros sentimos que la familia política está interviniendo de mala manera en nuestro matrimonio, pues nos sentamos también a platicar con la pareja acerca del tema y si nosotros tenemos que dejar de ir a ver a la familia de la pareja, pues ni hablar, mis angelitos. Pero eso sí, como le decía, creo que fue a Capricornio o Esportiol, no me acuerdo. Siempre siendo cordiales, lo cortés no quita lo valiente, el buenos días, buenas tardes, cómo ha estado, eso no nos quita nada. Pero sí creo yo que el alejarnos de un ambiente que nosotros pues podemos considerar malo para nuestra relación nos puede venir muy bien este 2022 porque de lo que se va a tratar es de avanzar y de evitar la mayor cantidad de problemas en la medida de lo posible. Y no, no me hagan caras, yo sé lo que están pensando en este momento, pero es que no sabes cómo me calla, abuela. Ni modo, mis ángeles. Lamentablemente, pues los lazos afectivos de papá y de mamá son bien difíciles de cortar. ¿Qué nos resta? Pues tratar de sobrellevar la relación. Pero si el 2022 son puntos que vas a tener que cuidar bastante si es que quieres que esa relación avance. Y ya sabes, ¿eh? Nada de andar de ojo alegre ni ellas ni ellos. Porque se me van a meter en muchos problemas. A cuidar a su pareja. Que miren que ahí ya invirtieron tiempo, dinero y esfuerzo y hay que cuidar las inversiones. Y a ver los solteros que están sonriendo en este momento diciendo, ¡ay, qué bueno que yo no soy casado! También para ustedes, mis angelitos, cuidadito con andarle poniendo cuernos a las novias, porque pueden perderlo más por lo menos. Y a lo mejor cuando quieran recuperar a esa noviecita o a ese noviecito, pues resulta que ya tiene otra pareja y ya se quedaron con el que no servía para nada o con la que tampoco servía para nada, mis ángeles. Así que a ver muy bien dónde ponen el corazón y ya saben, cuidadito que la abuela los va a estar vigilando todo el año. Y bueno, los arianos que se llevan bien con sus parejas tampoco van a estar exentos, mis ángeles. Ustedes también van a tener algunas tensiones provocadas por la familia, no tanto tensiones de ustedes, salvo las económicas, mis ángeles, que aquí sí puede haber bastante tensión, pero créanme que va a haber menos que en el 2021, definitivamente. Pero ustedes también, mis angelitos, atentos con la familia política, hay que evitar la confrontación. Esto va a pasar el segundo semestre, pues no quiero decir que va a ser coser y cantar, pero sí va a ser mucho más sencillo. De hecho, muchos solteros se van a andar cazando a mediados de año, lo que es junio, julio, por ahí como que van a estar enamoradísimos y muchos de ustedes sí van a salirme el año casados. No la gran mayoría, hago la aclaración, pero sí va a haber muchos arianos que se decidan a formar familia a mediados de año. Así que ya saben, cuidadito con las infidelidades. Y bueno, hablando de los solteros. Bueno, los solteros, como ya lo dije, los arianos van a andar de lo más sexy, sensuales y maravillosos, tanto ellos como ellas. Ahora sí que, como siempre digo, todos bellos ellos y todas bellas ellas. El 2022 van a traer una luz bien especial los arianos, por lo mismo es el asunto de las infidelidades, mis ángeles de los casados y de los que traen novias, porque no me les van a faltar flores en su jardín. Sin embargo, mis angelitos, creo que la mayoría de los solteros no van a andar, pues, en busca de un compromiso, salvo los que ya tengan un noviazgo, que ya a mediados de año es cuando van a andar decidiéndose a dar el paso magistral para formar familia. Pero el resto de los solteros van a conocer amores bien interesantes, ya casi cerrando el año. En el cuarto trimestre del año es cuando les van a aparecer esas personas que me les van a robar el corazón. Así que, mis angelitos, pues, si me los invitan a salir, si me los invitan a tomar un café, no se me nieguen. Y nada de andar juzgando a la persona como a los libros por la portada, porque créanme que pueden estar dejando ir personas bien interesantes. Y aquí tengo que admitir que Aries es uno de esos signos que no siempre busca belleza. Yo no digo que no, en ocasiones sorprenden, porque buscan personas muy, muy agraciadas físicamente, pero cuando se trata de formar una familia generalmente buscan personas que los hagan sentir cómodos, que los hagan sentirse felices, tanto hombres como mujeres. Por supuesto que la mujer, son mujeres muy fuertes y siempre van a tender a buscar la seguridad. Y créanme, mis angelitos, que el último trimestre del año pueden encontrar a esas personas que les van a quitar no solamente la respiración. No, no va a ser porque me les pegan el bicho y me los mandan con una neumonía al hospital. No, no, no. Va a ser porque les va a encantar la persona y van a tener que contener el aliento para no decir, por fin te encontré. Así que preparados para que se enamoren locamente en el último trimestre del 2022. Definitivamente el 2022 va a ser de muchísimos retos para los arianos y creo que uno de los retos más grandes que van a tener es de ponerse de acuerdo con ustedes mismos a ver qué es lo que quieren en cuanto a trabajo se refiere, mis ángeles. La mayoría de los arianos, pues como ya lo dije, van a estar hartos de las rutinas y van a querer hacer cambios. Aquí el consejo que siempre les da la abuela, no tiramos el balde viejo hasta que estemos convencidos de que el nuevo nos llene agujeros. Y la mejor manera de tomar decisiones en lo que respecta al campo profesional, mis ángeles, es con cabecita fría. ¿Y esa cómo la logramos? Pues descansando, dándonos nuestro tiempo, pensando detenidamente qué es lo que nos están ofreciendo, si realmente necesitamos un cambio o somos nosotros los que debemos de cambiar algunas rutinas, nuestra manera de trabajar, y no arriesgarnos sobre todo, mis ángeles, de que si tenemos ya seguridad en nuestro trabajo, arriesgarnos a irnos a un nuevo trabajo en el que no tenemos ninguna garantía. Cuando cambiamos de trabajo es porque ese trabajo que nos están ofreciendo, pues está mejor remunerado, tenemos más prestaciones, está más cerca de nuestra casa, qué sé yo. Debe de tener muchas ventajas para que valga la pena el cambio. Proyectos van a tener muchos ofrecimientos a lo largo del 2022, van a tener bastantes, y posibilidades de crecimiento también. Una vez que Marte me los abandone, mis angelitos, pues me los van a dejar con Urano. Y aquí es donde van a ustedes a sentir esa necesidad de cambio. Los cambios, como siempre les digo yo aquí, son para bien la mayoría de las veces, pero cuando se trata de nuestra carrera profesional o de temas de dinero, sí hay que poner más cuidado, hay que leer las letras chiquitas de los contratos, y sobre todo, mis angelitos, cualquier decisión que tomemos deben ser decisiones bien tomadas, bien reflexionadas. No olvidemos que los arianos son líderes, generalmente motivan a algunos grupos, hacen que la gente que está a su alrededor se sientan seguros. Así es de que, pues si tienes alguna idea, trata de no transmitirla a los demás hasta que estés bien seguro. En mayo, junio, se van a sentir ustedes muy seguros de sí mismos, van a tener una dirección muy precisa de a dónde quieren ir. Pero tomando en cuenta, mis angelitos, que junio y julio pueden ser meses un poquito caóticos para ustedes, sobre todo en cuestión de emociones, que me tomen, pues malas decisiones, porque pueden enojarse o lo que sea, y dicen, ¿sabes qué? Renuncio. Aquí hay que tener mucho cuidado. Si vamos a dejar el trabajo, ustedes, mis ángeles, como ya lo dije, son líderes, y saben que en todo lo referente al campo profesional, hay que ser muy diplomáticos y siempre dejarnos la puerta abierta por si volvemos a necesitar el trabajo, una recomendación o qué sé yo. Así que hay que cuidar las emociones dentro del trabajo. Las oportunidades en lo que a lo profesional se refiere, pues créanme, mis ángeles, que se les van a dar bastantes este año. En el horóscopo general del 2022, ya lo platicaremos, el que es para todos los signos, y ahí yo les comento justamente eso, que el 2022 es un año donde va a estar muy bendecida la comunicación, y va a ser a través de los amigos, de los familiares, donde vamos a encontrar esas llaves que necesitamos para avanzar. Va a haber muchas puertas que se van a abrir, pero van a tener mucho que ver con nuestras relaciones sociales. Así que, mis angelitos, bien dispuestos a conocer gente en el campo profesional, y esperar que este 2022 venga lleno de oportunidades, lleno de sorpresas, y por qué no, de personas interesantes que van a aparecer en sus vidas, y les van a ayudar bastante, no solamente a crecer, también van a ser buenas amistades, que pueden llevar ustedes a lo personal más adelante, pero de entrada en lo profesional, creo que estas personas que van a aparecer, van a ser muy importantes. El 2022, entonces, en cuestión de trabajo, de su carrera profesional, les pinta bastante bien. La medida la ponen ustedes, las precauciones hay que tomarlas, por supuesto, pero que las oportunidades van a estar ahí para ustedes, créanme que van a estar, todo es posible en el 2022 para Aries, así que, mis angelitos, a mantener una muy buena actitud. Y bueno, en cuestión de salud, pues van a andar bien guerreros, mis ángeles. Mucho cuidado con el carácter, porque, pues digamos que cuando está de mal humor Aries, esto le repercute físicamente de muchas maneras, comenzando por las migrañas. Sí, sí, esas mismas que tanto odias, esos dolores de cabeza molestos, y bueno, la presión por algún lado tiene que salir, y Aries generalmente el mal humor, se le manifiesta sobre todo, en las migrañas, así que mis angelitos, si no quieren andar cargando en la cartera, sus pastillitas para el dolor de cabeza, vamos a estar lo más en que podamos este año. generalmente, generalmente cuando un ariano anda muy irritable, pues tiene ansiedad, tiene estrés, y esto por supuesto, que si no estás enfermo, te va a enfermar de una o de otra manera. El consejo que te da la abuela, es que trates de mantenerte al máximo tranquilo. Y sí, yo sé que en ocasiones, esto es mucho pedir, por no decir que es imposible, sobre todo cuando esas personas, que nos sacan de quicio, viven bajo el mismo techo que nosotros, pero creo yo que cuando Aries quiere algo, generalmente lo consigue. que este 2022, una de tus metas, sea tu tranquilidad, porque en la medida que estés tranquilo, es en la medida que vas a avanzar a lo largo del año. Acuérdate que cabeza fría, piensa mejor, y este año, pues va a ser un año de decisiones, si vas a tener oportunidades, efectivamente, pero estas no van a ser gratis. Estas oportunidades, que se van a ir dando a lo largo del 2022, pues te van a traer más responsabilidades, y por lo tanto, vas a andar un poquito irritable. Lo mejor que podemos hacer, es aligerarnos, busca alguna clase de algo que te guste, para que saques esa energía, y si andas de malas, o si alguien te hace enojar en el trabajo, hay que tratar de distraernos, antes de volver a casa, para no llegar agresivos, y pues tú sabes, que cuando un ariano anda agresivo, pone de malas a toda la familia, y yo aquí siempre se los digo, Aries, no olvidemos que es ahí, a donde llegamos a descansar, y es de allí, a donde salimos a trabajar, así que es muy importante, la armonía dentro del hogar, este año, si quieres gozar de una buena salud. Por otro lado, los arianos, que ya traigan problemas, de salud, ya sea por hipertensión, porque son diabéticos, o por lo que sea, este año, también hay que estar muy al pendiente, de los medicamentos, para que no pasen sustos. Y si efectivamente, la alimentación Aries, exactamente, ya sé que era lo que estabas esperando, esos cribitos que ganamos, hay que tratar de perderlos, si es que quieres estar dinámico, lleno de energía, sano, una buena dieta, no te va a venir mal, este año, por lo contrario, yo creo que si ya eres, uno de esos bellos dioses de fuego, pues porque no ponerte más lindo, bajando de peso, ¿no crees? Así que cuidarnos, el año a ustedes, no les va a caer mal, en cuanto a lo que salud se refiere, pero sí en cuanto al genio, que van a tener, así que mucho cuidadito, con los estados de ánimo, para que no te causen problemas, ni en el trabajo, ni con tu matrimonio, si eres casado, o con tu familia en casa, con tus padres, o que vayas a salir mal, por terco, con alguna amistad, a controlar tu carácter, y vas a ver, que todo va a ir de maravilla, este año, y por supuesto, si ya tenemos, padecimientos crónicos, este año más que nunca, hay que poner mucho cuidado, por otro lado, el dinero no es algo, que me tiene que preocupar, demasiado a los arianos, ustedes son muy buenos, en lo que hacen, y se las ingenian, para que no me les falte el dinero, sin embargo, mis angelitos, hay que tener mucho cuidado, con no gastar más, de lo que tenemos, este año 2022, los créditos, están prohibidos, para los arianos, porque se me van a meter, en muchos problemas, que no quieren, si quieren comprar algo, traten de que sea de contado, en el caso de que se pueda, y si se trata, de inversiones grandes, como vehículos, casas, coches, etcétera, hay que leer muy bien, las letras chiquitas, de los contratos, no son tiempos fáciles, y los créditos, que agarren baratos, tal vez, se les pongan, un poquito fuertes, con el paso, de los meses, y esto me les puede, traer demasiada atención, así que el consejo, de la abuela, bien atentos, mis angelitos, y ahorrense problemas, en una palabra, si ya tienes, algunas cosas, en tu closet, si tu vehículo, todavía aguanta, si ese refrigerador, que tienes en la cocina, funciona bien, pero odias el color, pues aguántese, con su refrigerador, con su coche, y con lo que tiene, y no se me meten problemas, ahora sí, que hay que comprar, únicamente, lo que nos esté urgiendo, no sé, por ejemplo, la lavadora, si ya la mandaste a reparar, y se está descomponiendo, continuamente, pues ni hablar, ahí sí, hay que invertir, pero son cosas, que son de mucha utilidad, y que las ocupas, prácticamente, a diario, lo que no se vale, es que me inviertas, en cosas, que no necesitas, y de esta manera, vas a estar más tranquilo, una persona, que debe dinero, siempre está de mal humor, siempre está asustada, siempre está preocupada, y esto no es, para ti este año, el dinero va a fluir, pero hay que cuidarlo, y bueno, en casa, con la familia, con la pareja, con los amigos, mis angelitos, a cuidar los estados de ánimo, como ya lo dije, van a andar súper guerreros, yo diría que demasiado guerreros, este año, tercos, no van a querer ceder, ante nada, y esto es, con lo que tenemos que trabajar, yo aquí no les digo, mis ángeles, qué es lo que les va a pasar, exactamente, porque yo tengo, una bola de cristal, y les adivino, el futuro, no, no, más bien, les digo, qué es lo que pueden prevenir, para que se ahorren problemas, y esto de controlar, su carácter, yo sé que no es fácil, pero ustedes, cuando quieren, son muy adorables, sobre todo, mis angelitos, hay que tener mucho cuidado, con no salir mal, con nuestros amigos, porque van a ser muy importantes, este año, con la familia, mis ángeles, si vas a tener, algunas decepciones, puede ser, que algunas, personas, dentro de tu familia, las que tú has ayudado mucho, te fallen este año, pero ni te preocupes, porque como siempre les digo, yo aquí, vale más saber, con qué contamos, y con quién, a estar nosotros, esperanzados, en algunas personas, o situaciones, y que al final, pues resulte que no, cuando realmente, las ocupamos, así es de que, pues estar bien atentos, con estas cosas, a tomarnos, todo con filosofía, y adelante, porque mira, que vas a tener, que ser el pilar, de tu casa, en muchos sentidos, este año, vas a tener, que apoyar, vas a tener, que animar, y pues qué mejor, si el ariano, está bien, pero bueno, mis ángeles, hasta aquí, me quedo con ustedes, una disculpa, me extendí, un poquito, más de la cuenta, no les pude, subir el video, antes, porque ando un poquito, mal de la garganta, no sé si ya lo notaron, pero pues aquí, está ya la abuela, bendiciones, mis angelitos, que tengan un maravilloso, 20, 21, y ya se la saben, si les gustó el video, me regalan su like, si quieren ayudar a la abuela, pues compartan este video, con todos sus amiguitos, y sus amiguitas, y bueno, ya por último, mis ángeles, que no se les olvide, los quiere su abuela virtual, mil gracias, por su tiempo, a cuidarse mucho, mis ángeles, y si no están suscritos, a mi canal, y quieren una abuela, bien mal quedada, pues suscríbanse, que aquí yo los voy a querer mucho, bendiciones, mis ángeles, los quiero, bye bye.